Ya estamos de regreso en este espacio de periodismo trascendente que se transmite por el 103.7 de FM en su radio. Iniciamos con este ejercicio de educación financiera promovido por Irradia Noticias Morelos a través de esta sección de negocios, finanzas y una que otra transa. Le comento, el pasado 7 de diciembre del 2022, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, anunció con bombo y platillo que no habrá despido de trabajadores como ocurrió en las administraciones anteriores, y menos por falta de dinero, aunque le dieron una deuda superior a los mil millones de pesos. También anunció que los trabajadores ya tienen de por sí de antemano, se les adelantó parte de su aguinaldo, y esta prestación, este derecho que tienen los trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca, la tendrán hasta con seguridad hasta el último día de este año. También esa prestación de derecho que tienen los trabajadores no tendrá incertidumbre. Ya no habrá más incertidumbre, dijo el presidente municipal José Luis Uriostegui Salgado, como en años anteriores. Desde el año pasado, dijo, el 2022 se disminuyó el costo, el costo elevado de la nómina, que heredó de la pasada administración y que alcanzaba cerca de los más de 700 millones de pesos al año. Tal monto se redujo a 690 millones de pesos al año mínimo general. Y el cuerpo de Ilicio, que lo acompaña en su gestión, van hasta el momento dos años de administración del gobierno municipal en el Ayuntamiento de Cuernavaca, pues el gobierno, el cuerpo de Ilicio, es decir, su cabildo, ha tomado decisiones fundamentales para poder llevar a cabo esta reducción, esta austeridad en el gasto corriente de su gobierno. A diferencia de las administraciones anteriores, dijo, logró que se recurrió al despido injustificado para disminuir el costo de la nómina sin conseguir que este disminuyera. Este gobierno, dijo, ha mantenido una plantilla estable al tener similar presupuesto en los dos años de su gestión. No hemos despedido ni habrá despidos de más personal por falta de dinero. Esto fue lo que dijo el presidente municipal José Luis Uriostegui Salgado al rendir cuentas, al rendir cuentas a la población de este municipio de Cuernavaca que estuvieron presentes como testigos de honor en el segundo informe de su gestión. Vamos a escuchar lo que comentó al respecto el presidente municipal José Luis Uriostegui Salgado al momento de rendir su segundo informe de actividades al frente del gobierno municipal de Cuernavaca. En administraciones anteriores, por falta de capacidad para su pago. En diciembre pasado, cubrimos completo el aguinaldo y también pagaremos el aguinaldo completo en diciembre de este año a toda la base trabajadora del Ayuntamiento. Ya no habrá incertidumbre en esa prestación. En la disminución en el costo de nómina y estabilidad laboral este cuerpo colegiado ha tomado decisiones trascendentes. Desde el año pasado disminuimos el costo de una nómina heredada que alcanzaba los 790 millones de pesos al año y la redujimos a 690 millones de pesos al año. Y esto pese a que nivelamos el salario mínimo general a la base que no alcanzaba ni siquiera esa prestación básica. A diferencia de la administración anterior que recurrió al despido injustificado de cientos de trabajadores para disminuir el costo de la nómina sin conseguirlo este gobierno ha mantenido una plantilla estable que tiene similar presupuesto en el año 2022 y en el año 2023. No hemos despedido ni despediremos personal por falta de recursos. Las personas que trabajan hoy para el Ayuntamiento de Cuernavaca cuentan con estabilidad laboral. Ya escuchamos lo que comentó, lo que advirtió Convoy por Platillo el pasado 7 de diciembre del 2023 el presidente municipal José Luis Uriostegui Salgado al rendir cuentas de los dos años dos años de gobierno al frente de la administración del gobierno municipal en donde aclaró que las personas que trabajan hoy para el Ayuntamiento de Cuernavaca cuentan con estabilidad laboral y no volverán a pasar lo que en administraciones anteriores. También se refirió a la disminución a la disminución de la deuda que recibió o que heredó de los gobiernos anteriores que como les digo era más de más de mil millones de pesos los que heredó y se redujo la deuda en más de 500 millones de pesos en lo que lleva de administración y en los dos años que está al frente del Ayuntamiento de Cuernavaca ha logrado solventar los pagos a dos instituciones bancarias. Vamos a escuchar rápidamente lo que comentó al respecto el presidente municipal José Luis Uriostegui. Finanzas públicas sanas y ordenadas El primero de enero de dos mil veintidós recibimos el Ayuntamiento con una deuda general registrada de mil cuarenta y seis millones de pesos durante el año dos mil veintidós logramos reducirla Pues ya escuchamos escuchamos lo que recibió el presidente municipal de Cuernavaca una cuantiosa deuda pero habrá finanzas públicas sanas en el Ayuntamiento de Cuernavaca Logró reducir en más de 500 millones el pago de la deuda lo que había provocado que no se hicieran obras en el Ayuntamiento y advirtió que no se ha tenido que recurrir al endeudamiento para realizar obras en el gobierno municipal cierra el año con más de 35 obras realizadas en este dos mil veintitrés así las cosas en el Ayuntamiento de Cuernavaca